En Interesante selecciono las innovaciones más sorprendentes y relevantes y te las cuento de forma amena y fácil de entender. Sobre todo las relacionadas con inteligencia artificial. Pero también hablamos de robótica, genética, startups, biotecnología, materiales, energía, software y muchas cosas más. ¿Sabías por ejemplo que hay una startup que está intentando desextinguir el mamut lanudo? O que pronto podrás imprimir en tu impresora 3D solo facilitando un comando de texto. O que se pueden almacenar datos en ADN. O que existe el aluminio transparente. O que hay una tecnología que traduce pensamientos a texto. O que se pueden lanzar cohetes con inercia. En fin, que la innovación como siempre avanza como nunca. Soy Lucas Cervera y llevo casi 25 años trabajando en el ámbito de la innovación. He creado 3 startups y una fundación. Y también soy profesor y asesor en creación de empresas. Mi proyecto actual es una plataforma que facilita la creación de negocios innovadores utilizando inteligencia artificial. Así que ya sabes, si quieres estar al tanto de lo que sucede en el mundo de la innovación, interesante.com.